La ilustración oscura por Nicholas Land Introducción del traductor Esta será una introducción corta pero a la vez llena de contenido. El mundo se ha convertido enteramente landiano, un poco demasiado landiano para el gusto de Paulie Blick, el cual me comentó de su retirada de la escena paraacadémica utilizando dichos términos. Hablar de Nick Land es hablar de su pasado en Warwick como damador cabalístico de la deterritorialización incesante y de su incipiente desate hacia el afuera. Hablar de Nick Land es también hablar de su presente, como alguien más activo en Twitter que en sus blogs, como alguien al que llamar racista no sin razón. Finalmente y cuasi sintéticamente, hablar de Nick Land es o defenderlo reactivamente o atacarlo de manera facilista. Mi versión de Nick Land es personal. Es sobre Nick u Old Nick como lo llamamos. Es sobre un profesor en The New Center for Research and Practice. Es sobre un interlocutor y figura amiga. En términos temporales que disfrutaría si no tuviera que pasar el texto por Google Translate, mi versión de Nick es sobre un pasado que reconstruye el presente y conduce al futuro. En modo neoreaccionario, es el pasado y el futuro contra el presente. Durante 2017, una persona bajo las iniciales J.U. me mandó su traducción de The Dark Enlightenment, un texto que en el 2015 parecía asqueroso y lleno de racismo vacío. Pero en el 2017, siendo parte de la reactosfera que defendía Nick reactivamente, el texto parecía a la vez un agudo análisis de la modernidad y no una provocación. Mi objetivo era terminar de traducirlo. No lo hice. Meses después, en medio de trabajos, volví al texto original yo mismo. Lo había leído mucho antes, pero no quería recordarlo. Para ese momento, ya no era parte de ninguna esfera neoreaccionaria. Y mi único objetivo era trabajar sin ningún apoyo teórico en absoluto. La primera parte, los neoreaccionarios van hacia la salida, fue traducida en Glasgow, Escocia, en el 2017, entre momentos de ocio de un trabajo en un startup que no exigía mucho. Al completar la primera parte, anoté que mientras que Nick le daba contexto histórico adicional a la idea de ilustración oscura, añadiendo a Hop, el que remueve a gente físicamente, Till, el de Palantir y Friedman, no, no ese Friedman, el otro, no ese tampoco, el de Sidsteading. Las ideas son, en gran parte, una elaboración terrorífica de los posts de Moldbock, Curtis Jarvie, al estilo de los cuentos de Nunn en Sino Systems. Y esto es particularmente bueno por dos razones. La primera es que mientras que Moldbock es un grandioso escritor, elogiado y con ritmos de comediante, porque de hecho lo fue, parte de un linaje de blogs en línea que tiene como característica el racionalismo de Lesrong, y la comunidad que se forma a partir de esta, incluyendo Slate Stark Codex, el cual tiene una extensión paralela al concepto de patchwork en su archipiélago, pero, shh, silencio. Este linaje es decididamente americano, y por ende, parte de una propia dialéctica americana otro, este otro siendo el otro europeo, el cual se desarrolla con sus propias dinámicas, y ve al estilo de Moldbock como demasiado informal, carente de lecturas de ciertas tradiciones. Las diferencias son positivamente tribales, y no son tan simples de conciliar. Intercambiar al dejuvenel de Moldbock por algún otro teórico político en vogue puede resultar en un ejercicio hermenáutico cómico, sin mencionar que sería fútil. Pero las influencias intelectuales de Moldbock son, a gran medida, influenciadas también por los círculos intelectuales en línea que ya estaban situados cuando comenzó Unqualified Reservation y generó más. La segunda razón es porque Nick toma a Moldbock y lo hace hablar filosofía continental. Más importante aún es la apertura que Nick comienza al tomar a Moldbock como el pensador de la reacción por excelencia. Habiéndose ya establecido como un filósofo y académico fuera de los confines de la academia, hablando de cábala e hipersticiones, su reputación lo precedía. Cuando Nick toma a Moldbock lo lleva a este espacio académico y presenta a los filósofos con una fealdad que él considera necesaria para analizar el mundo actual e intervenir en éste. Dicha fealdad puede que sea necesaria, pero no suficiente. Fuera del marco analítico trascendental que emplea en la primera y segunda parte de la ilustración oscura, Nick no emplea más que el análisis del proceso en sí que ya le han servido para analizar el aceleracionismo de la modernidad y recientemente el bitcoin, la blockchain o aquella tecnología que resuelve el problema del espacio y tiempo, según él por supuesto. La segunda y tercera parte fueron traducidas en Porto, Portugal. Para ese momento me dio el video del texto otra vez, pero tras tener una llamada con Nick por motivos de trabajo, Shenzhen es un lugar donde el futuro ha estado construyéndose desde hace mucho, decidí empezar a traducir de nuevo. La segunda parte fue la parte más fácil de traducir porque mientras que interpretara Dawkins, convertido en una parodia de sí mismo hoy en día, como un neopuritano, predicador de un nuevo dogma, no es nuevo, unirlo con un análisis del sentido común que no habla de raza es a la vez, tanto lo atractivo y lo repulsivo de Moldbog. Repulsivo porque moralmente nadie quiere ensuciarse las manos, hablando de cosas que para muchos en Latinoamérica constituyen una realidad. Desde el sistema de castas colonizador hasta los suburbios segregados con altos índices de racismo interno. Y el texto trata de inmiscuir esto con un análisis de la dialéctica hegeliana a través de Lenin que se convierte en un tema constante. Un hegelianismo oscuro donde la teología llega al punto de escatón que es el absoluto infierno. Es parte de la simplificada teoría de conflictos de Nick, en la cual se denota un entendimiento básico pero incompleto de teoría de juegos y a su vez delata la emocionalidad del texto, en oposición a la declarada y bien publicitada frialdad del autor. El atractivo de Moldbog está por supuesto en su juego de constructivo de piezas vacías, espacios en blanco y cosas no dichas en el texto de Dawkins. La serie que Nick analiza, How Dawkins Got Puned, está compuesta de giros y giros hasta el punto que salir del otro lado con la impresión de que Dawkins es un simple ateo fanático hipócrita traiciona la pintura sociopolítica que Moldbog ha esbozado. La cuarta parte fue traducida en Occidente, en Los Ángeles y Atlanta, para ser exacto, en 2018. Formar parte de América, tanto en su lado hiperprogresista y su lado sureño, aunque a veces se confundían, le dio más peso a los análisis de raza que la incorrección política y del filo, tino y maniobra con el que se tiene que discutir esto para llegar a alguna parte, a algún lado más allá de gritos entre interlocutores. No hay ninguna parte de América en la que no se sientan las tensiones de la dialéctica racial formalizada en la cuarta parte del texto. Especialmente cuando hay reuniones del Ku Klux Klan a 15 minutos de un paraíso progresista, donde es difícil, siquiera, entablar conversaciones sobre la subalternidad por un complejo y enraizado miedo. Traducir negro en Atlanta, traducir a Derbyshire, a H. Campbell, entre otros, en un ambiente donde las tensiones estaban a flor de piel, fue una experiencia cognitiva sin igual. Más allá de esto, preguntar sobre el libertarianismo, la cultura política, saber códigos, y la manera en que temas raciales tienden a girar alrededor de un escarmiento y trabajo investigativo donde la culpa siempre está pre-asignada, no sin justificación, me llama a anotar que el texto toca temas bastante cercanos a los anglo y que se perderá inevitablemente cierto detalle al ser traducido al español. Sin embargo, ya está hecho, así que solo queda leerlo. Pero, ¿cómo leerlo? Son una serie de posts, no un libro gigante. No es necesario tener un título de filosofía ni haber hecho análisis discursivos sobre el clima político en Estados Unidos. Lo que sí hay que notar es que hay distintos momentos donde los temas del horror y la autosatisfacción por hacerte leer textos prohibidos se dejan ver como pequeñas provocaciones. Sin embargo, en el núcleo, la ilustración oscura no es un manifiesto, más bien es el análisis de un proceso corrosivo, no en el sentido moral, sino en el histórico o formal. Esto significa que no haya una cuota de reactividad nietcheniana a la reacción, pero sí significa que hay más vectores de discusión que la simple denunciación o apoyo moral. Por el lado de la denunciación, se puede ver cómo el análisis marxista del clima político actual se basa también en una cruda interpretación de la dialéctica hegeliana similar a la interpretación en torno al conflicto de NIC. La denuncia a la neoreacción o a su primo retrasado, la alt-right, parte de una similitud cruda a la dialéctica hegeliana que se mantiene en un nivel de elaboración inicial. Es el crédito del texto que la interpretación en torno al conflicto, la dialéctica operacionalizada comunista, que constituye la política según éste, se mueva de una manera cruda, pero a la vez distinguidamente íntegra, sin retroceder o sin dudar de las formulaciones. Por el lado del apoyo acrítico al texto, el desarrollo de la neoreacción ha visto como sus principales corrientes la teonómica, es decir, religiosa, la etno-tradicionalista y la tecno-comercialista, capitalista, que se han dispersado o llevado a un lugar de silencio. Es el primo retrasado, la alt-right, la que se lleva a los titulares. Y quizá esto es al final apropiado. Hay salidas físicas y hay salidas discursivas. Nick abrió una hacia la afuera. Salir se deja como un ejercicio para el lector. Salir se deja como un ejercicio para el lector.